Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de 7 Delicines, Gran Cross, por fin de hijo de esto y miréis, ¿por qué dices por fin dices esto, titan? Pues básicamente porque realmente todos los vídeos que lleváis viendo del top 100 han sido grabados la semana pasada, o sea, realmente el último vídeo fue grabado hace prácticamente una semana Por eso digo por fin, ¿vale? Porque hace prácticamente una semana fue cuando grabé el último vídeo, creo que los últimos fueron el domingo o sábado pasado, fue cuando los grabé Y nada, pues por fin estamos aquí jugando con un equipo, bueno, un poco random pero nuevo, con la nueva, bueno, con la nueva skin, mejor dicho, de Merlin Festival, Merlin chiquita Así que como siempre puedes dejar un fuerte like, suscríbete si no estás, quiero mandar un solazo a Juda Levi García Herrera, a Astrap Coder, a Adrián Antonio Ramírez Rodríguez, a Dan Ríos Bogat, Joy Porras, Joshua Campos Carrillo, Sergio Mejía y Raquel Diana Astete Núñez Que se han hecho miembros fuera de directo, así que se hace un montonazo, compañeros, bienvenidos, ya sabéis que, bueno, el resto podéis haceros miembros en el botón de unirse Y conseguir ventajas exclusivas, ¿vale? Tienes que ir en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Discord, Instagram, mi merchandising oficial, mi canal de Twitch, mi canal secundario de YouTube Y bueno, por ahí tenéis todo, ¿vale? Vamos a darle cañita, compañeros, voy con este equipo un tanto extraño Lo que hace tener dos de la raza de las diosas y dos de raza desconocida con esta Elihog nueva de verano Es que recibimos 20% menos de ataque en área y de defensa, ¿vale? O sea, en área y unitarje, ¿vale? O sea, en área ya un objetivo Entonces está bastante bien, pero yo, perdón a los nuevos miembros por no saludaros que he tardado dos días en saludaros Bueno, dos días, un día y algo Pero bueno, básicamente era porque os quería subir los vídeos todos del top 100 Que por fin he quedado top 34 del mundo Es el vídeo anterior, que lo podéis ver en las últimas 5 partidas Tenéis las 100 partidas de clasificación enteras en el canal, ¿vale? Que son los últimos vídeos Y nada, vamos a darle cañita Esta semana, pues, no voy a jugar al top 100, imagino Para tomar un poco de descanso Y la semana que viene igual volvemos a dar al top 100 El objetivo, bueno, espérate que se ha rendido El objetivo es tratar de llegar al top 10 del mundo Es el objetivo, lo cual es una auténtica locura Se me ha pilado que flipas Por cierto, he empezado a subir solamente dos vídeos al día aquí en este canal Porque me estaba petando el pulmón izquierdo, básicamente Porque ahora como estoy dando también caña a otro canal Y caña a Twitch Estoy haciendo un directo diario en Twitch Y estoy subiendo dos vídeos al canal secundario Y estoy subiendo tres al principal O sea, me está dando un parraque Entonces he dicho dos vídeos al canal principal Y los dos del secundario Que la mayoría está sacado de, pues, que juego en Twitch, básicamente Entonces, pues, no hay mayor problema Pero bueno, entonces, por eso ¿Sabes? Por eso he tenido que relajar un poco Porque me está dando un parraque Y no es plan Así que creo que ahora, pues, ya estoy bastante, pero bastante mejor Creo que no tiene aludociel, ¿no? Parece que no tiene aludociel, ¿no? Vale, vamos a hacer esto Y puedo hacer esto Por el momento puedo hacer esto No hace falta que lo congele por el momento No se va a curar, así que guay Madre de Dios, qué hostión, ¿eh? Pimba, ahí está Perfecto No lleva a Staros, así que el... El señor Chander no se hace inmune Perfecto Vale, se ha buffado gracias al Sigur Espero que no me pueda matar Con los buffos que tiene ¿Cuántas cartas va a tirar? Una Tira una Va a tirar las de Hendy y las dos, yo creo, ¿no? Entonces Vale, no pega mucho, no pega mucho, no pega mucho Pega bastante, pero no se cura No pega tanto, vale Perfecto, bien Y no tira el Town con... Buah, pues la acabas de liar, ¿eh? Tira el Town con Chander, la acabas de liar Que flipas, compañero Vale, vamos a tirar esto Esto Y congelación Vale Vamos a atacar en área Hacer el máximo daño posible Evitar que se curen otra vez Ahí estamos Pimba Fuera el Hendrickson Fuera el Chandler Y el Meliodas Congeladísimo Para que no pueda pegar Absolutamente nada, compañero Así que GG Ya está GG Y motherfucking G O sea, equipo de 9000 DQ, chavales Equipo de 9000 DQ Equipo de 9000 DQ Con la nueva Merlin Festival Ya está O sea, con la nueva Merlin Festival No, con la nueva skin de Merlin Festival Bueno, ya me entendéis, ¿no? Ya me entendéis Que explico como el orto Como el malito orto Me explico Vale, vamos a tirar esto Esto Y esto Yo que sé Es que ya está Tampoco Y bueno No sé si lo dije En este vídeo Porque ya he grabado tantos vídeos Que he pierdo la cuenta Eh... Sé que me habéis hablado Del Punishing Grey Raven ¿Vale? Y lo he descargado hace unos días ¿Vale? Porque me lo dijisteis por discos Y redes sociales y demás Y tranquilos Que lo enseñaré por el canal ¿Vale? Porque me ha gustado bastante Sinceramente Me ha gustado bastante Está bastante guay el juego La verdad Así que lo tendréis Dentro de poco ¿Vale? Dentro de poco En cuanto tenga tiempo Lo tendréis por el canal Porque está bastante guay Bastante vistoso Sinceramente Y... Y guay, guay, guay Así que lo tendréis por el canal No os preocupéis ¿Vale? No os preocupéis Que os lo enseñaré En cuanto tenga tiempo Lo enseñaré Sin problemas No preocuparse Y nada Primera partida se rendió Segunda partida La hemos ganado bastante fácil Tercera partida Vamos a ver qué pasa, tío Tampoco me gustaría gastar aquí En plan puntos de De amistad O tonto A ver si esta partida está guay ¿Vale? Esta partida está guay Podemos acabar con esta partida Si no, pues echamos otra más Habrá que ver Qué tal está esta partida Ojo, un equipo con The One Y me gana en CC Uf ¿A cuántos le meto el debuff? Vale, a Elizabeth Diosa no Y a The One no Justo lo más importante Es que no les meto el debuff Muy bien Nice Por cierto Yo la diría azul Así que si le ataco Tres veces Me va a quitar La ulti Me va a quitar La ulti ¡Ah! La ulti ¡Ah! La ulti ¡Qué calor hace, chavales! O sea, no sé Si donde vivís Hace tanto calor Pero Uf Y mira que el sitio Donde vivo Tampoco es que haga Tanto, 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 tanto calor Es el norte de España Tampoco hace tanto, tanto, tanto calor Pero aún así Uf Que no, no, no O sea, los Los asturianos estamos acostumbrados Al frío Frío lo que quieras Tiempo calor Buah El calor nos da un parraque Que flipas tú Vamos a quitar la ulti No quiero que se ponga aquí Enchotado con la ulti ¿Sabes? Vale Con esto Les quito de curarse Ahí estamos Perfecto Pimba Quitamos ulti Y bueno Vamos a ver que hace Porque hay que aprovechar Que tienen debuffo ¿Vale? Ahora mismo Porque luego F en el chat Así que hay que intentar aprovecharlo Tengo dos congelaciones Tengo miedo de la Derriere De que se tire el taunt Me da igual que me tire Solgouder Porque realmente Lo que voy a hacer Va a ser atacar A full O sea, pero a full Full, 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 full Pero a full O sea, literalmente A full Si no he dicho antes a full Pues lo vuelvo a repetir A full ¿Vale? Y vamos a tirar Esto Otra vez Vale, vengamos Probablemente le tire rank up Al señor escanor Lo que voy a hacer va a ser Pues tirar el El ataque este de De la El hijo Que lo que hace es bajar Las cartas de rango ¿Vale? Pero quiero seguir bajándoles Las ultis ¿Vale? Quiero seguir bajando Las ultis Las ultis Todo el rato Pim, pam, pum Pim, pam, pum Para que el Gowder No cargue la ulti Y me quite las ultis Ni Anisabeth Dio Se carga la ulti Y me rebote el daño Ni la Derie Carga la ulti Y me reviente de un golpe ¿Sabes? También Aunque creo que se está Centrando en tanquear Este señor, eh No está haciendo otra cosa Vale, esto es de plata La carta Madre de Dios El daño No puede ser verdad No puede ser verdad Pues me ha quitado la carta Que quería tener justo, eh Me la ha quitado Bueno, pues nada Voy a intentar quitarme en medio A la Derieri Al menos Aunque creo que va a ser difícil Sinceramente Porque la Derieri Puede revivir Gracias a Isabel Dio Pero nos vamos pegándole Bajando el vida un poco Poco a poco Como tengo el debuffo este De la ulti Pues mira Lo echamos para tirar cartas Tengo congelaciones Estamos un poco de fe Esta parte estamos un poco de fe Un poquillo Un poquillo solamente Un poquillo La verdad que Siendo sinceros Lo que es el 4 vs 4 Cada vez que lo meten Tío Prefiero casi hasta evitar Jugar PvP, eh Sinceramente Me dan ganas Mira porque quiero descansar Pero me dan ganas De jugar al top 100 Más que Que al PvP de 4 vs 4 Porque uff Me da una pereza El PvP de 4 vs 4 Que os flipáis Pero bueno Es lo que hay compañeros Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Y poco más Porque Me va a reventar el Juan El Juanillo me va a reventar Me va a pillar Me va a hacer pim pam Tum tum Tastas por detrás Me va a meter una ulti Que voy a flipar ahora mismo Compañeros Me va a meter una ulti Ahora mismo que voy a flipar Vale, tengo la ulti De Ludociel No creo que vaya por Merlin No creo que vaya por Merlin ¿No? ¿A por quién más? Va a ser por Ludociel Imagino, ¿no? Que tiene la ulti ¿A por Merlin? Vale, Merlin le pega Dos hits De 40 Así que se va a quedar A un golpe Entonces Le pega otro golpe Y ya la mata La mata Derieri No pensaba que Derieri Le iba a dar el daño Para matarla, eh ¿Me stunea? Menuda F, tío Menuda Madafucking F Compañeros Menuda Madafucking F Vamos a canjear Puntillos de amistad Para un PvP más Porque menuda Madafucking F Menuda Madafucking F De partida, tú La verdad que el equipo este Siendo sinceros Es una mierda Como un piano, ¿sabes? O sea, porque no No se bufa Ni mucho menos Pero bueno No sé Me apetecía probarlo realmente No recomiendo probar este equipo La verdad, en casa Pero bueno Me apetecía probarlo Por hacer la gracia un poco Del equipo de 9000 DQ Por el tema de que Bueno, pues eso Pues tiene Lo de la Aprovecha la pasiva de las diosas Aprovecha la pasiva de razas desconocidas ¿Sabes? Simplemente eso, ¿no? No es por otra cosa, ¿sabes? No es por otra cosa realmente O sea, por eso Quise Quise enseñaros Este equipo No por otra cosa realmente Y subir este vídeo Pero bueno Última partida del vídeo Vamos a darlo todo en esta última partida Aunque es 4 vs 4 Ya os digo 4 vs 4 Es que no me gusta Nada de nada O sea, yo realmente Cuando meto el 4 vs 4 Es que me dan ganas de Tío Voy a meter el 3 vs 3 Y ya está Déjame jugar Déjame jugar guay 3 vs 3 No quiero 4 vs 4 No quiero 4 vs 4 Ojito Equipo parecido, ¿eh? 157 vs 172 Vale No me lo puedo quitar en medio a nadie, ¿no? Para mí que no, ¿eh? Para mí que no Vamos a hacer esto Y vamos a hacer Un poquito de daño, compañeros Nada más Un poquito de daño, ¿eh? Un aviso Un pequeño aviso Todos tienen el debufo de Ludociel Eso es bastante Pero bastante bueno, la verdad Media vida Media vida nada más empezar De aviso O sea, esto es un aviso Nada más Esto es un simulacro No es No va malas, compañeros Esto es simplemente Un aviso Para que sepas La que te espera de daño Porque la Merlin Chef Madre de Dios Te coge con la cuchara de madera Y te dice ¡Pah! Para el suelo Ya está Por cierto Eso cómo se lee, tío El nombre del clan El nombre de este señor Cómo se lee eso What the fuck ¿Qué hace? Esto es un bot, ¿no? Ah, no era un bot No era un bot Se ha equivocado Y ha dicho Toma por culo la partida Porque claro Es normal O sea Es normal Se ha equivocado las cartas Igual estaba haciendo otra cosa Se ha equivocado las cartas Y ya está Es normal que se haya cabreado Porque realmente es que No podía hacer absolutamente nada O sea, es que Realmente Después de hacer eso El equipo le iba a deletear Entonces, pues bueno Le iba a meter dos ataques en área Y para casa O sea que Tampoco le iba a ningún lado La verdad Vamos a recoger esto Vale Vamos a recoger esto Importante lo de mandar Los tickets estos Para las cartas Vale Que las cartas Parece que no Pero cuidado, eh Parece que no Pero cuidado Vamos a ver la carta A ver qué toca En este sobre de car S1 UC Es que no toca ninguna, tío Ninguna buena ¿Por qué no toca ninguna buena, tío? Dame una buena, por favor Así que nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que dejes un fuerte like Te suscribas si no estás Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Es que no había dado para el vídeo No, 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 no Gracias.